Estamos o no preparados, siempre hay que tener esta idea en mente, pero como señala el doctor Cruz Vega, no se trata de que el gobierno o las instituciones se preparen solas, porque la mayoría de la población es la población, no quienes trabajamos en el gobierno, y la preparación es un esfuerzo de todas y todos, es un esfuerzo de Estado, no se hace en un día y nunca acaba, siempre hay que seguir preparándonos. Y es interesante porque se relaciona precisamente con la situación de COVID, cuando hablamos de la nueva realidad que enfrentaremos ante la circunstancia muy probable de que esta epidemia va a durar mucho tiempo. No me refiero exclusivamente al tiempo de este primer ciclo epidémico que empezó en febrero, el 28 de febrero, y que hemos identificado por predicciones que podría terminar en octubre. Me refiero a que un escenario muy posible es que la epidemia de COVID-19 esté teniendo nuevas oleadas o nuevas recaídas en términos epidémicos, en donde volvamos a tener periodos de transmisión del virus SARS-CoV-2 causante de COVID. Como esto va a estar ocurriendo por un tiempo hasta hoy impredecible, pero que podría extenderse al menos por un par de años, dos o tres años, la preparación ahora es para vivir y convivir con un agente infeccioso como es el virus SARS-CoV-2 que causa COVID-19. Y la preparación implica que sepamos vivir y convivir con el virus, que regresemos a nuestra nueva realidad, que cambiemos nuestras prácticas de vida en muchos sentidos, incluyendo la prevención y las prácticas higiénicas, la sana distancia, el lavado continuo de manos, el proteger el estornudo, el quedarnos en casa, el uso de cubrebocas en espacios cerrados en los que no se puede conservar la sana distancia, entre otras medidas. Desde luego las instituciones tendrán que seguir trabajando en expandir las capacidades de nuestro Sistema Nacional de Salud, que de por sí eran muy limitadas después de 40 años de un desarrollo muy pobre, muy precario, de desgaste de una infraestructura física que no se mantuvo al día, de una escasez de personal de salud de más de 240 mil personas profesionales de la salud. Así empezamos, no lo olvidemos, así empezó México en 2019 y así empezó México para responder a la epidemia de COVID-19. Entonces, seguimos trabajando y seguiremos expandiendo las capacidades del Sistema Nacional de Salud en los servicios humanos, en la infraestructura, en la profesionalización de los servicios humanos, en la cobertura, en la igualdad de distribución de estos servicios. Pero hay que prepararnos como población para saber vivir y convivir con una situación como COVID, como los terremotos, como los huracanes, como las inundaciones, como todas las eventualidades que nos vienen de afuera, pero que desafortunadamente no se pueden regular, programar, controlar y mucho menos evitar, pero sí se puede mejorar la respuesta que la sociedad tenga ante estas amenazas.